La primera vez que nos vimos, te hice una promesa. Te dije que íbamos a ascender y que volveríamos a celebrarlo contigo. Y así fue. Después de un año muy difícil, tengo que pedirte un último favor. A ti y a toda la ciudad de Hilda. Empieza la lucha por la permanencia. Y os necesitamos. El Florentino siempre ha sido la octava jugadora. Y tengo que daros las gracias, porque nunca nos habéis dejado caer. Esta vez te prometo que volveremos con la salvación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!